¿Te desnudas en el OliFans? Puede ser, tú tienes que suscribirte, yo no te voy a hablar nada. ¿O es solamente el autismo? El primer mes que yo abrí la página, la verdad no estaba subiendo mucho contenido y gané como 5 mil dólares. O sea, quieres ser actriz porno. ¿Por qué no? O sea, si me llega la oportunidad de hacerlo acá y me dan plata por ello, ¿por qué no? Hay bastante gente que está buscando el amor hace tiempo, yo llevo dos años y medio, yo no sé, me imagino que hay mucha gente también igual que yo. A mí me importa progresar en mi carrera, en mi trabajo, en mis estudios, en lo que haga diariamente, en mi familia. Son cosas que me llenan más. Estamos aquí en Miami con la Totu Hermosa Preciosa Aveña. ¡Chócala, chócala! ¡Chócala, combate! ¿Ano, tú eres Belén? No, ya no. Ya no, ahora es Enamorándonos Recargado. Esa, muy bien. A ver, háblame del reality, Totu Hermosa. Bueno, la verdad emocional, el reality se trata sobre 13 personas que entran a palco, tú vas a buscar el amor de tu vida. O sea, se clasifican en amorosos, entonces amorosos. Y flechados, que los flechados son las personas que van a verte. Inmediatamente, inmediatamente se abre el programa, dan números donde tú puedes llamar, es decir, si me vengan a mí en pantalla, pues van a preguntar por mí y pueden ser personas de cualquier parte del mundo. Y ha pasado eso, vienen de todas partes del mundo, pero son las que ven el programa, no el reality de Miami. Exacto. Ya tengo dos personas que me han presentado, la cual me estoy conociendo. Que son fanáticos, son del público. Claro, no, no son como el público, sino que son chicos que ya han visto el programa. No como, no te digo, no como fans, sino como gente interesada. Como digas, uy, a mí me gusta esa chica, quiero ir por ella. O sea, pero te ven por el programa. ¿Te vieron el programa? Por el programa, por las redes sociales, como que me gusta la chica. Ellos son los flechados. Ellos son los flechados. O sea, los 13 del palco que están buscando el amor de su vida son los amorosos, que en este caso eres tú, la ecuatoriana, la única ecuatoriana ahí, ¿no? La única ecuatoriana, estoy representando el país. Así que arriba Ecuador eso, porque no solamente salta la cuerda en Belén, sino aquí también representa el país. En camas. Sí, porque los deportistas no solamente representan el Ecuador, los futbolistas no solamente representan el Ecuador, ¿la Totó también representa el Ecuador? Obvio, obvio, ay no a este chico. Es decir, no, sarcástico, pues ya. A ver, Totó, bueno. Entonces, ¿hay dos interesados en el programa? Hasta ahora tengo dos interesados, la cual le he dicho sí, ¿por qué no? ¿Y dónde son ellos? Uno ha sido de México y el otro de Houston. Ay, bacán, latinos. Latinos. No, no, Houston es parte de acá. Pero es latino, él habla español. Sí, habla español, inglés. Los dos hablan el mismo idioma. Ajá, ¿y a qué tiempo llevas acá en Estados Unidos? Ya llevo exactamente como unos tres meses, la verdad. ¿Te vas a quedar de largo acá? No, estoy haciendo proyectos y que tengo la oportunidad de hablarte y decirte que tienen que estar pendiente porque voy a abrir mi nueva marca de ropa que va a ser directamente desde acá, Miami. Yo te estaba viendo en redes sociales, tienes como hoodies, hoodies, ropa deportiva. Para hombre y para mujer, van a estar muy buenas y van a ser internacionales, o sea, los envíos para cualquier parte del mundo. Y el nombre de la marca, ¿cómo se llama? Se llama Toxic Amor Brands. Uy, para la gente que conozco. Para la gente tóxica. Yo soy tóxico, tú eres tóxica. Me encanta, no sé si estás muy jude de los míos. De ley. O sea, ¿es tu marca, marca o eres imagen? No, yo soy la dueña de la marca, ¿cómo así? Uy, hola, buenas. Estamos en plena calle. Es que está bien, estamos en plena calle. No podemos actualizar el paso peatonal. Ok. Bueno, entonces, es Toxic tu marca. Toxic Amor Brands. Claro, la tienes desde Ecuador. No, la estoy abriendo desde acá. Ah, pero yo vi las fotos. Bueno, entonces las fotos son recientes. Son recientes. Ay, chévere. Claro, la hice acá. Estamos próximos de abrirla en esta semana. Así que toda la gente tiene que estar pendiente porque tienen que estar pendiente. ¿Todo online o de una isla tendrás acá? Todo por el momento será online. Yo creo que es lo mejor. Te ahorras también de pagar alquiler. La plataforma está muy fácil ahorita. Todo internet se maneja mucho más rápido de lo que tú puedes imaginar. Pero ¿sabes qué? Eres pilas porque estás aprovechando tu popularidad en esta realidad internacional, que es muy bien visto. Yo eso he escuchado de realidad hace años. Leonela Llegui también estuvo ahí. Así. Enamorándonos. Y algunos, ¿qué? Algunos se pondrían también que yo. Qué bueno, qué bueno. Estamos representando bien el país, entonces. Eso es chévere. A ver si encuentro el amor de mi vida. Sí, porque te ha ido mal en el amor. Tampoco que me ha ido mal. Te ha ido pésimo, no lo llegues. No, 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 no. A ver, ¿por quécito? ¿Tú llorabas por quécito? Tú tienes que olvidar esa parte de tu vida. A veces hay bajones en la vida, a veces uno sube, baja. La vida es así, ¿me entiendes? Uno solo tiene que nadar bien. Eso fue hace tiempo, estaba pequeño. ¿Ya lo superaste? Hace rato. Somos grandes amigos, o sea, no, ¿para qué? Ni para qué. No voy a decirte hoy, no, que estoy ofendida. No, no voy a pasarme nunca, ¿no? Pero pasó en su momento y yo feliz. Y luego de eso, nada más, yo estaba soltera. He conocido mucha gente y he estado soltera porque quiero, ¿no? Porque Samantha no tiene oportunidades con cualquier persona. Supongo que los sugar, los verdaderos sugars de Miami, te galantean. Por supuesto. La gente tiene plata. Acá está, acá está el sugar. El verdadero, el que resuelve. Acá sí se van a suscribir a mi página azul. Ah, y tienes OnlyFans también. Sí, también. Hace tiempo ya tenías. Ya tengo como unos cinco meses. Justamente cuando entré en Reality y BLN, pues ahí me abrí la página. ¿Pero muestras todo o estás recatada? Hermano, yo te lo dejo a ti para que tú observes, te insuscribas, está barato. ¿Cuánto cuesta la suscripción? Veinte. Carísimo. ¿Qué viste con música? Estaba en cuarenta. ¿Qué? ¿Y la gente pagaba cuarenta? Me pagaron muy bien, o sea, me fue espectacular. Pero ya sabes que la gente igual me pedían como que más, más, más. Entonces, ¿por qué no? Bajé el presupuesto, pero hay mucho más contenido de lo que pueden ver que no hay en mis redes sociales normalmente. Claro, ¿cómo así te animaste a lanzarte a OnlyFans? Porque no todos lo hacen, o quizá también, bueno, muchos en la farándula, no muchos, pero algunos contados lo hacen de forma tapiñada. Yo conozco a alguien de, casualmente, que estuve en Belén, que tenía OnlyFans, pero para Australia. O sea, se empelotaba por allá un hombre, muy guapo. Ajá. Lo buscí, ronca. Pero se empelotaba por otro lado, por Australia. No, lo mío está totalmente para cualquier parte del mundo, está abierto. No tengo ningún problema, ningún inconveniente, porque lo que hago no es, depende de lo que la gente me pida, la verdad. Pero estoy enfocada en eso porque es un negocio como tal y a mí me da súper bien. ¿Como cuánto más o menos se puede saber? Una aproximada. El primer mes que yo abrí la página, la verdad, no estaba subiendo mucho contenido y gané como 5 mil dólares. Nada mal. ¿Qué? No me dediqué. ¿Estoy pidiendo plata como reportero o qué? No, yo ya estaba pidiendo plata hace mucho tiempo, entonces ahorita estoy como muy enfocada en mi negocio y en la página azul que me va bien. Guau. A ver, te vuelvo a repreguntar con el respeto y la censura del caso. ¿Te desnudas en el OnlyFans? Puede ser, tú tienes que suscribirte, yo no te voy a hablar nada. ¿O es solamente el autismo? Tú tienes que suscribirte, la verdad. O sea, me encanta eso, lo que la gente, la curiosidad que tengan las personas, porque de eso depende las personas si te quieres suscribir para el próximo mes. Claro. O simplemente te ven y se salen. Pero yo creo que tengo gente que se queda bastante tiempo, a pesar de que no subí contenido, pero tengo los fans y así sucesivamente. Ahorita sigo manejándolo más. O sea, ¿subes contenido todos los días? Subo contenido todos los días. Sin censura, con censura, como quiera. También me haces privados. O sea, el chat privado. Claro, también tengo Telegram. ¿Ya? Es otro precio también. Sí. Guau, oye, chuta. Uno no va a hacer plata es porque no quiere, Romano, pero yo estoy aquí trabajando y haciendo las cosas bien. ¿No piensas regresar a Ecuador? Sí. Probablemente un par de meses regresa a Ecuador. Tengo que solucionar cosas. La parte legal también tienes que solucionar. Por supuesto. Y también con mi bebé. La verdad no me puedo quedar acá mucho tiempo porque te imaginas que esto es ilegal. Quedarte más tiempo de presupurista. Ajá. Entonces ya pronto regresa a Ecuador. Hola, buenas noches. Bienvenidos. Venga, venga, pasa. Ay, no. La gente, ¿qué pesada? Están ahí como loquitos saliendo del aire. Como tontos. Ay, no. No se imagina que hay una cámara aquí. Bueno, tienes una hija. ¿Qué ya tiene ella? Tiene ocho añitos. ¿Sabes qué? Yo no sabía. Qué terrible. Y me has hecho unas entrevistas, pero que te has metido ahí hasta en la puerta de mi casa. Sí, totó. ¿Sabes qué? Aquí estoy. Pero me parece tan raro no tener presente que eres madre. O sea, bueno, con lo que entiendo también porque te vi en redes sociales, tú no compartes mucho esa faceta. Por supuesto. No le expones tampoco. Nada de mi familia está expuesto en mis redes sociales. Ni mi vida amorosa, ni mi familia, peor mi hija, porque mis redes sociales son como para trabajo como tal. Claro, por eso no lo tenía presente, tal vez. Sí, puede ser. Pero, o sea, tengo un álbum donde ella está, la verdad. Un álbum, pero en mis redes sociales no hay familia ni nada de lo que puedas saber. Yo creo que es lo mejor que puedes hacer. Por supuesto. Tú sabes cómo está la situación en Ecuador. Lo que menos uno quiere es que señalen a las personas, porque esto es muy pequeño y todo el mundo se conoce. Ah, tú eres la hija de tal. Mi hija no es que la muestro en redes sociales, pero la mayoría de gente nos reconoce y saben que yo soy su mamá. Ajá. Y saben a lo que te dedicas también. Exacto. Entonces no sería prudente exponer a la niña mediante un medio que lastimosamente está... Es cruel también. Oye, ¿y con el papá de ella tienes contacto? No. Para nada. O sea, el papá hace su trabajo como tal y yo pues mi trabajo aparte. O sea, no es que tuvieron a la hija, se desapareció, estaba presente. Nosotros nunca tuvimos una relación como tal, como de pareja, de marido y mujer, sino que yo tuve mi hija y cada quien estuvo siempre yo en mi casa y en su casa. Pero si son presentes, o sea... Se hace presente, por supuesto. ¿Tiene el apellido? Tiene el apellido, no. Él está ahí presente con la niña. Ah, ya. Y ahora que estás por acá, la niña está con tus papis, supongo. No, mi mamá también está por acá, la verdad, pero... ¿Vamos a hacer una infancia acá en Miami? No, mi mamá también está por acá, pero no está acá en Miami, sino en otra ciudad. Ajá. Ahorita lo que está mi bebé, como siempre la ha cuidado mi tía, que la verdad es la persona... Ah, él me crió mi tía. No, sí. Es lindo. Mi madre, mi segunda madre, la verdad, ella los cuida, está a tutela de ella, la verdad. Ay, chévere. Al 100% y ella también se siente muy... pues ahí... Claro, tiene la figura materna, o sea, porque igual es una mamá por ahí. O sea, asumo yo que dentro de tus plantas está traértela más adelante. Por supuesto, tenerla aquí conmigo es lo principal para mí. ¿Y tú crees que el papá lo permita? Tiene. Claro, porque ahí la dura eres tú. Obvio, tiene, hermano, porque tiene o tiene, si no, pues ¿qué le va a brindar a su hija? Claro. No hay opción, soy yo. Bueno, sí. ¿O quieres que la niña se quede en un país muy inseguro? Jamás. La verdad que la situación está terrible. Por supuesto. Y por eso entiendo y comparto el respeto. Y es partida, aunque no lo traes muy delicado hablar de esto, pero te lo estoy diciendo a ti como tal. No, no, sí, porque todo el mundo se da cuenta, o sea, algo obvio, que no estamos bien con la seguridad del país. Ojalá que mejore. Y creo que tu decisión también de quedarte acá es esa también, como esté el Ecuador. Creo que cualquiera sea la oportunidad, se quedaría por acá. No, no, está terrible el Ecuador, la verdad, me da mucha pena y mucha lástima, porque he tenido gente que ha muerto, gente que le ha pasado cosas, y es pena, es mucha pena lo que me da. Claro, bueno, entonces actualmente no tienes ningún hombre en la actualidad, alguien que caliente. Mi corazón. Sí, eso es actualmente tu corazón. No, como 10, 10 calientan mi corazón. Pero son cubanos, lo típico acá, abunden los cubanos. Los cubanos, no. La verdad, si se altera, estoy feliz. Pero si sales, o sea, aceptas citas, mis caballeros. Si hay la oportunidad de conocerse a alguien, estoy en un programa donde se conoce con muchas personas. Pero tienes que enamorarte exactamente de la persona que la producción te mande. No. No puedes enamorarte de alguien afuera. No, 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 eso es opcional, la verdad. Tú sabes que he estado durante este medio mucho tiempo, y a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Claro. Que si se da la oportunidad con una persona, se da, y si no se da la oportunidad con otra persona, pues no se da. A cuenta que es un show también. Yo soy invicta. Claro. Sácame de una duda. Me da la impresión, por lo que he escuchado del programa, que hay personas que iban años ahí, inclusive. Sigue encontrado su vida naranja. Por supuesto. Hay bastante gente que está buscando el amor hace tiempo. Yo llevo dos años y medio, no sé, me imagino que hay mucha gente también igual que yo, buscando el amor. Hasta se han casado también. También hay gente que se casa, que tiene hijos, que se divorcia, que luego pelean con la persona. Entonces van y le dicen, no, tú y yo ya terminamos. Eso es un show completo. Exacto. O sea, es un reality de la vida real. Es un reality de la vida real. Exacto. Qué chévere. Si te encuentras con una persona, que es la persona que está a tu lado, y se abre la puerta, y ese puede ser el amor de tu vida y tú no sabes, a la mayoría le pasa eso. Entonces de eso se trata el show. ¿Y alguien del programa te gusta actualmente, de los participantes? No, ninguno, la verdad. Estoy conociendo con alguien en esta semana que me tocó un flechado. Ajá. Nos llamamos súper bien. ¿El de México o el de Houston? El de México. Ah, ya. Me llevo súper bien con él, pero son, la última decisión la tengo yo, porque puede ser que sea muy bueno como amigo o muy bueno como que se lo quiera conocer más tiempo. O sea, y te toca rechazarlo en vivo. En vivo hace un que sí, que sí, un que no, que no. Y dentro del en vivo, pues ahí todo el mundo se da cuenta, obviamente, que es tu respuesta, ¿no? Ok. Oye, el programa está conocido por un chileno súper famoso, fue el nombre ahorita, Araneda, Araneda, sí. No, no sé el nombre. ¿Qué es tu programa y no sabes cómo se llama? Ya es nueva. Claro, dos semanas. Bueno, él, el chileno, el chileno, claro. Asumo yo que te gustaría, no sé, también incursionar a la televisión acá, no solamente quedarte como chica reality. Obvio, claro que sí, o sea, de eso se trata, uno siempre estar subiendo, conociendo gente, teniendo contactos y aprendiendo de todo este proceso, que es lo principal. Y para mí es increíble estar ahora así. Y yo creo que es el primer paso para poder subir y avanzar y hacer todo lo que a uno le gusta. ¿Qué edad tienes? 28 años. Uy, es peladita. Y, uuuh, ¿sabes qué vio desde a lo lejos con esa, con esa licra? ¿Cómo es? ¿Jumper? ¿Cómo le llaman esto? ¿Qué? Mi outfit. Sí, tu outfit. No, pues jumper, body. ¿Cómo le llaman? Ah, bueno, no, se puede ser como un... ¿Un body? Sí, ajá, con el pelo y digo, está loca, vino de esluja. Pero no, ahí está la silueta ecuatoriana de La Totó. ¿Te conocen acá como La Totó o el programa? ¿O nadie sabe qué es La Totó? Nadie sabe que soy La Totó todavía. Nadie sabe. Y las pocas personas que ya me van siguiendo comienzan a stalkearme y dicen, pero ¿por qué te llamo La Totó? ¿Qué es La Totó? ¿Por qué se come La Totó? Tú sabes que La Totó se llama otra cosa, ¿no? Acá va La Totó. Ah, claro. La Totó acá es otra cosa. Es la cosita. La cosita. Entonces yo tengo que explicarle que no, que La Totó lo moví cuando ya... No, porque la canción es una canción extranjera, no es una canción ecuatoriana. O sea, la canción mueve La Totó, La Totó, La Totó. Es por la cosita, sí. Claro, pero es diferente, porque en nuestro país La Totó es... Esa es la colita. Y acá es La Totó. Adelante. Entonces es como medio raro, pero yo le digo que lo muevo siempre bien. Ajá. Y ya con eso ya se quedan tranquilos. Ah, ya. Oye, ¿y te han hecho propuestas indecentes los galantes de por acá? Porque es típico, te pueden malinterpretar, nuestra chica guapa, por el paso... No, o sea, cuando me hacen propuestas indecentes, yo siempre le digo... Buenas noches. Ok. ¿Y a qué te dicen? Yo siempre le digo como, suscríbete mi olimpán primero. Ajá. Y ya. Oye, la tentación, no te tienta de repente. Tú sos soltera y que un hombre venga con... Pero que me conquise, pues. Que me conquise. No, a mí me gusta que me conquise. Claro, porque no eres la típica chica que se grilla, que le dan plata y se va a la cara. No, jamás. O de ti que conquistarte. Por eso me creé el olimpán. Si me quieren conquistar, suscríbase. Ahí voy a estar pendiente. ¿Qué necesita el hombre para conquistarte? A ver, muchas cosas. Muchas cosas que con el tiempo uno se va a dar cuenta. Pero descríbelo, tienes al menos tu prototipo. Ya. Alto, cuarentón, treintón. Alto, no me gustan pasados de cuarenta. Me encantan los hombres jóvenes. Inteligentes. Más que todo inteligentes. Creo que eso ya lo dije antes. Hombre inteligente mata cualquier cosa. En cambio, a veces hay unos bonitos que no tienen nada en el cerebro. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Me encantan los hombres. O sea, por ejemplo, no te llame la atención que sea tipo Brad Pitt. Así sea feo, pero que sea inteligente. Obvio que yo quiero que sea como Brad Pitt, pero inteligente. Claro. Lo que pasa de repente, si llega el hombre adinerado, alto, fornido, galante, labioso. Y también aburrido, que no pueda comprenderme, que me diga qué es lo que tenga que hacer. Entonces, para mí eso son cosas que por más que el hombre guapo y tenga plata y me quiera ofrecer el mundo, no lo voy a hacer ni ahora ni lo hice antes. Entonces, yo creo que no soy una niña que no sabe lo que quiere, sino que soy una mujer que trabaja por lo que quiere, tiene su dinero, entonces no necesita de un hombre. Busco como, por último, no es que lo busco, sino que si lo llega a encontrar, como un compañero, no como una persona que venga a darme algo que no. Claro. Muchas veces se malinterpreta a las chicas realities, no a todas, no a unas cuantas. Piensan que se dedican, por ejemplo, a lo que son chicas prepago. Claro. ¿Te ha pasado, por ejemplo, que alguien lo pueda malinterpretar o te ha atendido con esa etiqueta? Lo que la gente hable a mis 28 años, la verdad no me importa, porque no para nadie mis cuentas, soy yo la que trabajo. A mí me importa es progresar en mi carrera, en mi trabajo, en mis estudios, en lo que haga diariamente, en mi familia. Son cosas que me llenan más, más de lo que la gente quiera decir. Que si la gente quiere hablar o no quiere hablar, a mí me encanta que hable. De cualquier manera eso ayuda, tú sabes lo que hace cuando la gente habla. Claro. ¿Me entiendes? Y yo ya hice mi, o sea, ya la gente me conoce por un hombre. Yo no creo que tenga que manchar nadie. La gente sabe cómo soy, yo no tengo que contarle, ah, es que yo soy así o soy una niña tímida. No, puedo ser arrebatada, puedo estar loca, pero siempre estoy consciente y nunca me han visto en algo raro. Por eso ya yo lo hubieran sabido. La verdad que yo nunca he escuchado nada raro. No, ahora soy invicta. Claro, o sea, yo es lo que he escuchado, sí, que es así, alegre, divertida, relajosa. Relajosa. Claro, o sea, si le gusta a alguien, ok, vamos. Obvio, ¿por qué no? Si estoy soltera, no tiene ningún pecado. ¿Ya te ha pasado, por ejemplo, una farra cuando usa su nombre que te gusta y te invita a la cama? No, no soy de esas mujeres. A mí de verdad que me tiene, tampoco estoy como buscando eso, intimidad. Intimidad eso es como para mí un poco sagrado. Ahorita que tengo 28 años, lo pude haber hecho, por eso me metí con un poco de chulicadados. Entonces, pero ya ahora no, yo ahorita pienso en otra cosa. ¿Qué me puedes ofrecer tú para yo poder compartirte mi energía? Sería lo ideal. Pero si esa persona no tiene nada que ofrecerme, yo no me voy a perder mi tiempo, ni un segundo, porque me están invitando a algo, una copa, una cena, no. Eso ya me parece muy aburrido, la verdad. Claro, aquí en Miami, bueno, hay gente de todas partes del mundo, hay también formas y formas de ganarse la vida. De repente, si un productor te ve guapo y te propone hacer una película para adultos, incursionar en las películas XXX, ¿no te gustaría? Perfecto, claro que sí. ¿Por qué no? Sí, hasta yo también. Vamos, ahorita, contrátanos. Te llamo, te llamo. Si me paso, te llamo. O sea, quieres ser actriz porno. ¿Por qué no? O sea, si me llevan la oportunidad de hacerlo acá y me dan plata por ello, ¿por qué no? Es algo, igual soy actriz, ¿no? ¿Por qué no? ¿Te gustaría ser como Mía Califa? Ay, sí, me encantaría ser como Mía Califa. Ya tengo el titular, quiero ser la Mía Califa ecuatoriana. ¡No! No pongas eso. Yo acabo de decir que yo me gustaría ser como Mía Califa. ¿Por qué no? Claro, que me gustaría ser la Mía Califa ecuatoriana. O sea, la verdad es que con el Olimpon ahorita estoy como relajado. Es lo mismo, es lo mismo. No, 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 porque... Porque no estás con un novio. Obvio, ya tú sabes que la intimidad y que vean otras personas... De pronto, si consigo un novio, y ese novio me acolita, y es él el que está conmigo para demostrarle a la gente, lo puedo aceptar. Pero que tú sabes que estar con una y otra persona y que todo el mundo te esté viendo tus cositas, no estoy aún como preparada. Ahora, si tú me dices, ¿sabes qué? Tienes que hacer una sesión para Playboy, que tienes que estar súper sexy, lo aceptaría de esa manera. Aunque me encantaría ser Mía Califa, ¿no? Sí, ahí está, me encantaría ser Mía Califa ecuatoriana. ¿Sabes qué? Te va a llegar un hombre. Aquí hay muchos hombres locos, que son descomplicados, con cuerpazo. Sin ser machista, porque un hombre machista no puede estar conmigo. Muy bien dotado, así que te va a hacer tres estrellas. Así que, de ley, de ley. Yo te veo haciendo películas... ¡Porno! ¡Ay, no! ¿Por qué no? Dices que sí. Dime, ¿sabes qué? Yo te veo haciendo películas de acción. Pero después vas así, vas primero con los pornos. O sea, si me gusta, te dije el tema de Avalipa, pero tampoco quiero que pienses que estoy queriendo ser un artista porno. Porque yo creo que tengo mucho potencial. Soy bailarina. Ajá. Puedo ser una actriz tranquilamente si sigo practicando. Puedo practicar idiomas. O sea, voy a tener una empresa. Yo me veo más allá que moviendo la nalga y cogiendo, créeme. Claro, yo creo que voy a hacer la totó. Toda la vida no vas a hacer. No voy a hacer la totó todos los días. Entonces, ahorita voy a prepararme para hacer algo más. Ajá. Y bueno, si se da la oportunidad de hacerlo bien, se va a hacer bien. Porque a mí me gusta siempre hacer las cosas por derecho. Claro. Y si te proponen hacer siguiente para adulto, lo aceptarías igual. Si tengo un obvio y me da chance, bueno, puede ser. Claro, porque vas a poner que yo quiero hacer la mía calipa. Y no es así. Lo acabas de decir. Ya tengo los titulares. O sea, la idea es que me pareció cool. Pero luego dije, no, son muchos. Ay, no, ¿qué dije? No, me imaginé. No, ya me hice la película. Sí, ya, la mía califa cotrea. No, no, ese chico. A ver, ponte los letras. Ay, Dios, ese chico está... Acércate. Ahí está, igualita. Ahí está. Ese chico está ciego. Ahí está, la mía califa. A ver, dilo. Ahí está, la mía califa cotrea. No, 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 yo sí me voy a califrar, soy la Samantha Mieles. Ay, Dios, chicos, tiene que estar ciego. Toto hermosa. ¿Cuánto tiempo lleva? Uy, ya vamos como media hora. Besitos a la gente de Ecuador, te queremos muchísimo. ¿Algo que quieres compartir a todo tu público que te recuerda? A ver, un besito para toda la gente de Ecuador que va a estar viendo este video. La verdad, muchísimas gracias por toda la acogida. Gracias a ti por venir acá a hacer una entrevista. Me debo una cena. Es verdad. Y quiero aprovechar para que todos estén pendientes de mi nueva marca de ropa que va a haber muchas novedades para todas partes del mundo. Gracias, gracias, gracias. Ya, pero vamos a mover el toto. Vamos a ir toto, 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 toto. Y la gente me ve como loca, ¿verdad? Sí, 100 dólares, 100 dólares. Chau.